Que onda cracks, bienvenidos, acabo de volver de mis vacaciones y el día de hoy te voy a ayudar a conseguir esta skin de Zero Flocket de navidad totalmente gratis, así que comencemos Lo único que tienes que hacer es irte a la pestaña de eventos porque este evento que se llama Ho-Ho Jornada de Novedades Aquí tenemos la skin, tenemos una barrita de recompensas y hay que agarrar estrellas para poder conseguir todas estas recompensas Son recompensas verdes, azules, moradas, pero lo que nos interesa es la skin Y para conseguirla tenemos que juntar un código que es este de aquí para ponerlo en una caja fuerte en el mapa de Battle Royale Lo malo es que esos números se nos van desbloqueando conforme vayamos completando este evento Como puedes darte cuenta, aquí te dan uno, acá te dan otro, luego te dan otro número, así hasta que consigas los seis Pero lo que yo voy a hacer es conseguir cinco, nada más, para que ya el sexto yo lo pueda adivinar Ya no voy a jugar para conseguir el sexto porque este evento te permite adivinar los números Así que lo que tenemos que hacer es jugar Battle Royale o multijugador para conseguir estrellas Y así tener los códigos para conseguir la skin Así que primero vamos a la partida de Battle Royale que es el mejor modo para conseguir estas estrellas Unos momentos después Pues bueno amigos, aquí estamos en la partida de Battle Royale y como puedes darte cuenta Tenemos diferentes zonas en donde podemos canjear esa skin En esta ocasión vamos a caer en Downtown porque es una zona de color naranja En estas zonas los regalos son mejores y puedes conseguir muchas más estrellas por partida Si lo haces bien puedes conseguir entre 500 estrellas por partida Pero bueno aquí estamos cayendo justamente en este tablero de color naranja Podemos encontrar un arbolito de navidad junto con unas personitas que nos dan regalitos Esos regalos tienes que agarrarlos para poder abrirlos posteriormente Aquí en esta ubicación también tenemos la caja que más adelante les voy a decir cómo funciona Pero bueno una vez que caigas en una zona del mapa te pones a lutear como loco estas cajas Las cajas aparecen en todo el mapa de Battle Royale Y si caes en una zona de color naranja vas a encontrar mejores regalos De rareza épica, de rareza excepcional Estos regalos tú le das click y luego le das click otra vez Porque así los abres Tienes que hacer esto con cada regalo para poder abrirlos y que te den estrellas y más loot Una vez que hayas conseguido un montón de regalos los abres en tu mochila Y así puedes conseguir las estrellas En un ratito pudimos juntar 58 Después de esto tienes que seguir por el mapa para encontrar regalitos y poder abrirlos Y así poder conseguir bastantes estrellas para tener los códigos Y así poder abrir tu caja fuerte Pero bueno vamos a continuar con el evento Pero eh chicos antes una nota No se vale suicidarse porque te aparece esta leyenda Los jugadores problemáticos no podrán recibir las recompensas de partidas Yo junté bastantes estrellas Luego me suicidé para seguir farmeando Y no te lo permite Tampoco vale dejarse matar por un bot Tienes que farmear estrellas Y después completar la partida Para que te den las estrellas Porque si no, no te las valen Pero bueno, una vez hecho esto Ahora si podemos regresar al evento Pues bueno amigos aquí estamos Y ya tenemos 4 números Nos hacen falta 2 Así que vamos a otra partida de Battle Royale Para ir a la caja misteriosa A la caja fuerte E intentar adivinar el código Y así que nos den la skin Pues bueno amigos aquí estamos en la partida de Battle Royale Y tienes que caer en una de estas 3 ubicaciones Ok, estos tableros los ponen al azar en cada partida En esta ocasión vamos a caer en granja Porque ahí hay 1 Caemos y después tenemos que abrir la caja fuerte Aquí está amigos la caja fuerte Le damos a abrir caja Y tienes que poner el código que te aparece en el evento En mi caso es 49781 Y me falta 1 Ese es el que voy a tratar de adivinar Como puedes darte cuenta Para hacer cada intento Tienes que esperar aproximadamente 6 segundos Así que te va a tardar bastante tiempo Si quieres adivinar 2 números Ojo, cada código es único para cada jugador Ok, así que no puedes copiar mi código Fue hasta el séptimo intento Que por fin pude adivinar el número Que es 497816 Una vez que lo tengas te dan esta monedita Y con eso ya puedes canjear la skin en el evento Así que tienes que terminar tu partida Mata a los enemigos No te dejes matar No te suicides Y cuando termines la partida Ya tendrás la skin Ahora si viene lo chido Pues bueno amigos aquí tenemos la poderosa skin Vámonos al evento Y después aquí Y pam Así tenemos la skin totalmente gratis Ya sé que me tardé en sacar este video Pero es que estaba un poco de vacaciones en Veracruz Y por esa razón pues no lo hice amigos Pero acabo de regresar Con todas las ganas de seguir haciendo videos Y directos Así que pues bueno Les mando un saludito a todos los suscriptores Que andan por ahí viéndome Ya vamos a regresar con todo Solamente falta el fin de año Este Espero que no me desvele bastante Porque en navidad si me desvele wey Y me sentí mal Me sentí mal Pero bueno vamos a ver si en año nuevo No me malpaso mucho Pero bueno amigos ya terminamos Espero que te haya gustado el video Si fue así puedes suscribirte Compartirte, dar like Y nos vemos en la próxima Bye bye Chau! 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 ¡Suscríbete!